Vecinos y vecinas de Godecruz, desde diciembre del 2015 venimos trabajando en la construcción de un Consejo Deliberante Abierto. Esto implica un Consejo Deliberante con más participación ciudadana, con mucha transparencia institucional y con procesos colaborativos a la hora de construir las políticas públicas. Es por eso que los invitamos en este inicio del 2019 a ser parte del primer debate legislativo online en nuestro departamento. El mismo se llevará a cabo a partir de una plataforma de participación ciudadana que la pueden encontrar en www.participa.godicruz.gov.ar entrando en una solapa que habla de procesos legislativos. En ella encontrarán un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la búsqueda de la reducción y eliminación de los plásticos de un solo uso. Ahí van a poder dejar sus sugerencias, sus opiniones, leer la ordenanza y esperamos que estas ideas, estas propuestas que ustedes nos hagan sean parte del resultado final de esta ordenanza. Hay tiempo hasta el 1 de marzo. Esperamos que sea de utilidad y que podamos en este 2019 construir instancias de participación ciudadana de ida y vuelta con nuestros vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!